hey que pasa my people otro vídeo otro vídeo que esperaban otro vídeo tutorial este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo jugar con más gente en among us o con amigos voy a dejarle el link en la descripción es un lindo discord ustedes se conectan y ya les voy a decir que tienen que hacer va ustedes cuando inicien cuando den clic al botón en el disco del link que les deje en la descripción le va a salir esta ventana que se han ingresado en el grupo de discord de among us va entonces aquí abajo le van a salir todos los canales todas las personas que están jugando y aquí efectivamente pueden jugar con más personas al among us aquí por lo menos tienen muchas salas para ingresar y jugar por persona mire por ejemplo voy a entrar en esta ver si puede entrar no está creo que la máxima es de 10 personas a ver si aquí hay ocho personas a ver hola hola que hace oiga me mandan el código para jugar hace hace f f j entonces de esta forma pueden jugar con más personas y hablando en llamadas cierto chicos espero les haya gustado este vídeo y de gente un like por favor hasta la próxima pero el perú para